El 86% de lo que se ha ingresado, 2.624 millones de euros, el 86% de lo que se ha ingresado está activado. Está comprometido 1.548 millones de euros. Oiga, venía el otro día en prensa que una de las comunidades que más había ejecutado, que más estaba ejecutando, era Andalucía. Fueron palabras de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos Carolina España para informar en comisión sobre medidas de transparencia en la gestión de los fondos europeos destinados a nuestra comunidad. Veremos cuanto dio de sí esa comparecencia de Carolina España ante la Comisión de Asuntos Europeos. Buenos días, comienza una edición de Parlamento Andaluz en la que podrán ver también otros temas como destacados. La sanidad pública, el diálogo social y la igualdad fueron algunos de los asuntos propuestos por las preguntas directas al presidente de la Junta en la sesión de control de esta semana. El grupo de trabajo para garantizar la protección de los menores ante el acceso a la pornografía en Internet celebra nueva sesión con nuevas comparecencias. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública comparece en comisión para informar sobre medidas de simplificación administrativa en su departamento. A petición propia y de los grupos parlamentarios, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, compareció ante el pleno de esta semana para informar sobre impacto en Andalucía de la aplicación de la LOSU, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, y también para informar sobre demandas al Gobierno de España en este ámbito, el de las universidades. Como hemos avanzado en un titular, la sanidad pública de Andalucía, el diálogo social y la igualdad en general fueron algunos de los asuntos propuestos en las preguntas directas al presidente de la Junta de Andalucía en la sesión de control ante el pleno de esta semana. Los grupos parlamentarios por Andalucía y Mixto Adelante Andalucía preguntaron respectivamente por participación ciudadana y diálogo social y por el cementerio nuclear del Cabril en la provincia de Córdoba. ¿Qué ha hecho usted en este tiempo para cumplir el mandato de este Parlamento de pedir el cierre del Cabril? ¿Qué ha hecho? ¿Cuántas veces ha pedido reuniones al Ministerio para esto? ¿Cuántas veces ha ido a Madrid? ¿Cuántas convocatorias de prensa ha hecho para hacer una batalla de este tema? Como usted pensaba hacer con otros temas que le convienen. Los acuerdos, y se lo he dicho también muchas veces, no son un punto de llegada, son un punto de partida. Y una vez firmado hay que cumplirlos. Y la participación no es una traba burocrática. La participación es una herramienta útil para que la sociedad se sienta protagonista de lo que ocurre a su alrededor. Y la vía andaluza suya es soberbia y autoritaria. A ustedes no les gusta que haya simplificación administrativa. A ustedes les gusta la burocracia. A ustedes les gusta la maraña pública que impide que la iniciativa social, que la iniciativa individual se desarrolle. No les gusta. Oiga, pero señora Nieto, reconozcalo, diga, mire usted, es que a mí no me gusta simplificar. Oiga, usted dirige siempre todos los dardos a la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Junta de Andalucía, pero no hace crítica al Gobierno de España por solidaridad con el progresismo. Porque hay un Gobierno del Partido Socialista y Sumar que son los que la han publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y por tanto, son ellos. El Grupo Parlamentario Popular de Andalucía criticó con dureza una campaña del PSOE andaluz a propósito del 8M, cuyo lema ha sido Moreno Bonilla, yo no te creo. Antes, el presidente Moreno había respondido al Grupo Parlamentario Vox en Andalucía y al Grupo Parlamentario Socialista, que habían preguntado por la relación con el Gobierno de España y por la igualdad de derechos en nuestra comunidad, respectivamente. Señor Moreno Bonilla, ¿usted ha leído alguna vez un informe de evaluación de impacto de género? Pues a lo mejor por eso se lo ha cargado, porque si fuera responsable no se lo hubiera cargado y hubiera escuchado a las mujeres. Señor Moreno Bonilla, ¿usted ha reducido el presupuesto de igualdad de género en Andalucía a medida que ha ido creciendo el presupuesto del Gobierno de España en Andalucía? ¿Usted no considera avance que la tasa de paro femenino se haya reducido en cuatro puntos en Andalucía? ¿Usted no considera avance que contemos con más de 200.000 mujeres ocupadas? ¿Usted no lo considera un avance? ¿Usted no considera un avance que la brecha salarial se haya reducido cinco puntos en Andalucía? Me di cuenta, entendí por fin lo que significan todos esos eslóganes que usted nos quiere vender. Que si la vía andaluza, que si el espíritu de Doñana. Y esto no es otra cosa, señor Moreno, no significa otra cosa. Es que Sánchez, Rivera y estos señores, los socialistas, se salen con la suya otra vez. Y mientras usted le llama diálogo a esto, nosotros le llamamos rendición. Desorienta, evidentemente, al votante, en este caso de Vox. Y solamente hay que ver las encuestas para ver cómo siguen perdiendo votos, porque no es comprensible, no es entendible, que después de cuatro décadas de gobierno socialista y de todo lo que hemos vivido en Andalucía, ustedes se empeñen en desgastar la primera alternativa que ha habido a 40 años de gobierno socialista. El PSOE andaluz se acaba de descolgar con una campaña que debería, debería de verdad darles vergüenza. Esta campaña, señor Espada, juega con un lema que unió a toda España en defensa de una mujer salvajemente agredida por unos canallas. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública compareció en comisión esta semana para informar a petición del Grupo Parlamentario Socialista sobre aplicación en los ámbitos de su departamento del extenso decreto ley de simplificación y racionalización administrativa recientemente convalidado. El consejero José Antonio Nieto refirió por separado efectos de la simplificación administrativa que se promueve en los tres ámbitos de su departamento. Justicia, que es donde menos margen normativo admitió tener, administración local y función pública. En este último señaló el objetivo general de reordenar los procesos para acelerarlos y entre los objetivos puso algún ejemplo concreto. Y en el caso de la función pública, por ejemplo, uno de nuestros compromisos es la reducción de un 50%, de al menos un 50% de los plazos de cobertura de baja y vacantes. Una petición que en esta misma comisión se ha realizado en no pocas ocasiones y que consideramos prioritaria para dar un buen servicio a la ciudadanía. El Grupo Parlamentario Socialista, proponente de la comparecencia, reiteró su crítica al conjunto del extenso decreto de simplificación administrativa y sobrayó especialmente del ámbito de la administración local, su temor a la que se enuncia como colaboración pública-privada en el desatasco de trámites urbanísticos. Uno de los informes jurídicos, señor consejero, que acompañan a este decreto y que consta en el expediente, advierte literalmente del riesgo de conducir a la privatización total de la función de asesoramiento urbanístico en los ayuntamientos. Es decir, que sustituimos el informe respecto del cumplimiento normativo urbanístico de determinados proyectos, en vez de hacerlo el funcionario, porque tarda mucho, lo sustituimos por técnicos privados, particulares, que el promotor del proyecto contrate y acompaña con su informe. A este respecto, el consejero señaló que su referencia era a colegios profesionales y a entidades de carácter, dijo, casi semipúblico, y antes había reiterado objetivos de la normativa. Este decreto es importante para muchas personas que desde hace mucho tiempo nos trasladan su preocupación por la lentitud en la que se desarrollan los procedimientos administrativos en nuestra tierra, que seguramente sean también lentos en otros territorios, pero a nosotros nos corresponde gestionar los intereses de Andalucía y tenemos que buscar soluciones a lo que ocurre aquí. El consejero también subrayó que el Gobierno había procurado, para la cuestión de la simplificación administrativa, el mayor consenso. Precisamente el pleno de esta semana convalidó el decreto ley de este pasado 27 de febrero, que modifica el extenso decreto que hemos dicho sobre simplificación y racionalización administrativa, igualmente hace poco convalidado. Nuevo decreto ley que ha modificado dos artículos, el 242 y el 244, del a su vez decreto de simplificación administrativa, donde se hace referencia a la ley forestal andaluza y al uso de suelos forestales y agrícolas. Los votos de populares, PSOE y por Andalucía, han sacado adelante el nuevo texto con el rechazo de Vox y el grupo mixto adelante Andalucía. El enunciado inicial de ambos artículos por parte de la Junta había provocado reticencias en el Ejecutivo Central sobre el acuerdo al que había llegado con el Gobierno andaluz. Ahora, con el nuevo texto, la Junta argumenta que el decreto ley detalla claramente los supuestos en los que no cabe aplicar la exclusión del carácter forestal. De nuevo, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España han llegado a un acuerdo en apenas dos minutos para modificar la redacción de un articulado que podía inducir a interpretaciones ambiguas. Porque cuando hay ganas y voluntad de diálogo, ganas de trabajar por esta tierra, no basta solo con buscar las soluciones, lo importante es encontrarlas. Y que tengan claro que apoyar este decreto ley es apoyar a Doñana, es apoyar nuestro espacio natural. El grupo mixto adelante Andalucía ha acusado al Gobierno andaluz de intencionalidad de la primera redacción del decreto. Ustedes es que han elegido un camino corto por las promesas que han hecho, con chapuzas jurídicas, una detrás de otra, a ver si colaban, porque ahora tienen mayoría absoluta para hacerlas, pero no les ha colado, el futuro laboral de la zona pasa por buscar alternativas. Vox en Andalucía critica el intento entre ambas administraciones, Estado y Junta, y afirma que no beneficia económicamente a los agricultores de la zona. Cuando leí en qué consistía el acuerdo, el acuerdo era pésimo para la provincia de Huelva, porque lo que ustedes estaban premiando era el cese de la actividad, todo lo contrario que habían dicho en la proposición de ley cuando decían que era motor de la actividad económica. Ustedes estaban premiando el cese de la actividad, y eso para la provincia no era buena. Por Andalucía ha criticado también la, según esta formación, falta de participación en el decreto. Pero, ¿a qué participación y a qué diálogo van a apelar ustedes y se la han saltado durante todo el proceso, ese que usted ha llamado como etapa desagradable, durante todo el proceso al que nos sometieron ustedes con su proposición de ley y que se han saltado también con el decretazo ese de os voy a quitar carga administrativa? Los socialistas aseguran que van a estar muy vigilantes con el cumplimiento del acuerdo por Doñana. Con el Gobierno de España se pactó esta modificación y desde aquí les pido que sean leales con el Gobierno de España alguna vez, por favor, que no lo intenten engañar y que el compromiso de retirar el proyecto de la proposición de ley de Doñana lo lleven a efecto y lo retiren ya. El Grupo Popular ha destacado el carácter dialogante y de consenso por parte del equipo de Juanma Moreno. El Gobierno de Andalucía se ha limitado a adaptar la norma forestal andaluza a la legislación estatal. No ha actuado unilateralmente ni a espaldas de nadie. Ante la Comisión de Asuntos Europeos, la Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos compareció para informar sobre medidas de transparencia en la gestión de los fondos de la Unión destinados a Andalucía. El nivel de ejecución de los fondos que distribuye el Gobierno de España procedente de las arcas europeas ha centrado la Comisión Parlamentaria de Fondos Europeos. La consejera de Hacienda, Carolina España, ha explicado que se han activado y puesto a disposición de los sectores público y privado más de tres cuartas partes del dinero de los llamados fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el periodo 2021-2026. Un 86% de lo que se ha ingresado, 2.624 millones de euros, el 86% de lo que se ha ingresado está activado. Oiga, venía el otro día en prensa que una de las comunidades que más había ejecutado, que más estaba ejecutando, era Andalucía. El grupo parlamentario de Vox en Andalucía ha criticado que la ciudadanía no es consciente de dónde se emplean estos fondos y a quién llegan realmente. El 88% de los fondos tienen como destino el sector público, señora consejera. Además de las demoras, fruto de la burocracia administrativa, la negligente gestión del Gobierno de España y sobre los recursos procedentes de Europa, pues provoca que aterricen en menor medida todavía sobre nuestra economía real, esa de la del día a día. Los socialistas ponen en duda el nivel de ejecución por parte del Gobierno andaluz y piden agilizar el trámite de dichos fondos. Me gustaría también incidir en otros componentes, en la ejecución, no en la activación, sino en la ejecución. Y a ver de quién es culpa que la Junta Andalucía haya ejecutado cero o casi cero en componentes como la modernización industrial, la revalorización de la industria y la cultura, la movilidad sostenible o el apoyo a las pymes. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular, en sintonía con el Ejecutivo Autonómico, critican la falta de cogobernanza por parte del Estado y el agravio compartido con respecto a otras comunidades autónomas. El Gobierno central utiliza a las comunidades autónomas como meras marionetas y reparte los fondos y decide las inversiones e importas financiar sin tener en cuenta las necesidades y las particularidades de los territorios y con una total indefinición por parte de los departamentos ministeriales de los conceptos financiables o no. La consejera Carolina España asegura que son más de 1.500 millones de euros los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que ya se han comprometido, aunque insiste en la falta de transparencia y de coordinación que impiden, por ejemplo, según el Gobierno andaluz, utilizarlos para acometer obras necesarias contra la sequía. No nos dejan hacer las infraestructuras hidráulicas necesarias para Andalucía, no nos dejan avanzar en la gratuidad del 0 a 3, pero sí al País Vasco y al final préstamos interesantes para la actividad privada, pero que llegan tarde y que no tenemos información. La consejera también critica la falta de información por parte del Ejecutivo Central para optar a los planes estratégicos conocidos como PERTES y financiados también con fondos europeos que suponen casi un 70% del total del dinero que llega de Europa. A petición propia y de los grupos parlamentarios, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, compareció esta semana ante el Pleno para informar sobre impacto en Andalucía de la aplicación de la LOSU, Ley Orgánica del Sistema Universitario. El consejero Gómez Villamando señaló que la LOSU, Ley Orgánica del Sistema Universitario, en vigor desde el 12 de abril del año pasado, no es la ley que las universidades necesitan. Una ley que lo que hace es poner negro sobre blanco muchas de las cosas que hacen ya las universidades, pero que además se le da una mayor intensidad, complicando la gestión, como han puesto de manifiesto universidades, incluida universidades andaluzas, que ponen de manifiesto, como les digo, la gestión del día a día. Ponen negro sobre blanco todo lo que es las actividades de igualdad, de atención a la diversidad y de ayuda psicológica. Ya se hace en nuestras universidades, pero se le dedica de una forma intensa. Y me parece muy bien que se traguen todos estos temas, pero que no se condicione el cómo se tiene que hacer. Y si hablamos de la carrera académica, ahí es desde luego donde hay una situación mucho más complicada. Se ha vulnerado totalmente la autonomía universitaria, que es un derecho constitucional, y se ha vulnerado además esa autonomía universitaria en lo que es más sensible para cualquier institución, que son las políticas de personal. El Grupo Parlamentario Socialista señaló, en cambio, que la LOSU es una ley que implicará una mejora en la financiación de las universidades. Y el de Por Andalucía, recuerdo que el Ministerio de Universidades ha creado una comisión de trabajo con las comunidades autónomas en las que ya se han alcanzado acuerdos. Por ejemplo, creo que ha habido cierto acuerdo en plantear la necesidad de todas las universidades públicas españolas de incorporar talentos, de rejuvenecer la plantilla y de combatir la precariedad de determinados colectivos de profesorados. Eso parece que es algo totalmente compartido y en lo que había que abundar. Y además que hay que flexibilizar el calendario, como habíamos dicho. El problema que tiene el Partido Popular es que le duele poner más dinero para la universidad. ¿Y saben por qué? Yo le voy a decir por qué le duele. Porque todavía no existen los conciertos con las universidades privadas. Si de verdad existieran conciertos como en Sanidad, fluirían los millones, sin problema, de la Junta a esas universidades de saldo y postureo que el Partido Popular ha traído a Andalucía. El Grupo Parlamentario Popular de Andalucía subrayó la que se considera diferencia en la materia entre el actual gobierno andaluz y los que fueron gobiernos socialistas. Y el de Vox, en Andalucía, afirmó que la ley, entre otras diferencias, tiene la de fomentar la división entre españoles. Nosotros somos partidarios de un distrito único universitario en toda España. Nos parecería que sería mucho más efectivo y mucho más justo, pero parece que ahora mismo un objetivo difícil de conseguir. Y le doy un dato que también me imagino que conocerán perfectamente. El gasto en las universidades públicas andaluzas en el curso 21-22, que es el último que hemos podido conseguir, era de 6.884 euros frente a los 8.478 euros del País Vasco. El Gobierno de Andalucía ha hecho más en estos últimos cinco años por las universidades que ustedes en 37 años. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Le voy a dar una cita, le voy a dar una cita. La ley orgánica del sistema universitario revierte los recortes en financiación pública que ocurrieron durante la pasada legislatura. Cierro comillas. Diana Morán, ministra de Ciencia y Universidades, en su toma de posesión en noviembre de 2023. Señorías, la primera en la frente. El consejero, en su intervención final, reiteró que, a su juicio, la LOSU se ha hecho sin contar con las comunidades autónomas, ni los rectores ni los sindicatos, y que él tiene ahora el mismo discurso que cuando era presidente de los rectores de España. El grupo de trabajo para garantizar la protección de los menores ante su acceso a pornografía en Internet volvió a reunirse esta semana con nuevas comparecencias. Los diputados de este grupo de trabajo han podido conocer esta semana los avances de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía competente en la protección de los menores en su acceso a la pornografía en Internet. El responsable de este departamento policial ha explicado las funciones de estos agentes en labores preventivas, asistenciales y represivas de este ámbito. Según dicha unidad, la responsabilidad siempre reside en los padres de los menores. Sin embargo, desde hace ya años, los agentes realizan una labor didáctica y divulgativa en la enseñanza universitaria a futuros sanitarios y docentes para identificar conductas relacionadas con el riesgo de la pornografía en menores. Pues queremos introducir un apartado que se llame cómo detectar consumo de pornografía por parte de menores como circunstancia y situación de riesgo. ¿Y qué debo hacer si lo detecto? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que queremos enseñar si el futuro maestro? Porque a veces un maestro está en clase, sabe, porque los maestros saben mucho, quién consume, quién no consume, pornografía en este caso, pero a lo mejor no sabe qué hacer, porque sepa que existe una policía que sabe canalizar ese tipo de situaciones para dar una respuesta correcta. La labor policial es asistencial y a la vez represiva, entendida esta última como investigación y teniendo en cuenta las dificultades de indagar en el ámbito familiar de cada hogar, pero siempre pasan por aplicar los códigos civil o penal en su caso. Estas medidas se pueden traducir generalmente en multas motivadas por el incumplimiento, tanto en padres como en otros adultos o incluso menores con edad responsable. Pues se puede exigir a un menor de 15 años que le da a su amigo su móvil o le pasa un whatsapp y le facilita la pornografía. ¿Queremos nosotros victimizar a un menor diciéndole que es un responsable penal por facilitar el consumo? Pues no lo sé, pero la policía está para eso, para exigir responsabilidades penales en la parte represiva. También ha aportado sus conocimientos el representante del Supervisor Europeo de Protección de Datos, organismo encargado de velar por la reserva de las referencias de cada ciudadano. Este ente comunitario ha resaltado ante el grupo de trabajo la necesidad social de que las administraciones actúen, es decir, un control más exhaustivo de este riesgo para el colectivo de menores. Cada vez que se está dando acceso y limitado a un menor, a una web pornográfica, se está claramente violando el contenido del Reglamento General de Protección de Datos, en su artículo 8. Por lo tanto, cualquier autoridad de protección de datos de España o de Europa puede y debe intervenir para evitar que esto siga sucediendo de la manera que ha venido sucediendo en los últimos años. La protección de datos puede actuar sin menoscabar los derechos de las personas con herramientas digitales que ya conocen incluso las autoridades nacionales y que pueden actuar de oficio para impedir el acceso de los menores a las páginas de contenido pornográfico. Si ese tratamiento de datos personales no es conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues las autoridades pueden actuar. Es decir, la Agencia Española de Protección de Datos per se no es competente para regular o tomar acciones en lo que se refiere al acceso de los menores a estos lugares. Pero en la medida que esos accesos requieren un tratamiento de datos personales puede actuar desde ese ángulo. La Asociación Pantallas Amigas, que lleva dos décadas en la defensa de los derechos de los menores, también ha planteado sus experiencias en labor didáctica para amparar a los menores en la protección ante las plataformas pornográficas digitales. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que hemos visto comparecer esta semana ante la Comisión de Asuntos Europeos, también había comparecido ante la comisión exactamente correspondiente a su departamento para informar sobre plan de incentivos y situación económica andaluza. Con un crecimiento económico del 2,5%, la mejora de la renta de los andaluces, el incremento en el número de empresas y de autónomos y la reducción de la tasa de abandono escolar y de riesgo de exclusión social, la consejera de Economía ha defendido la contribución del Gobierno del PP que basa, sobre todo, en la simplificación administrativa y en un plan de incentivos que supera los 300 millones de euros para fomentar el desarrollo industrial y la I+. Andalucía hoy es garantía basada en su estabilidad económica, política e institucional. Andalucía hoy es garantía de gestión eficaz, garantía de seguridad jurídica que aporta confianza y certidumbre en los agentes económicos, sociales y en el exterior, que viene acompañada también de prosperidad y de avances significativos. Desde 2019 hasta 2023 hemos sido testigos de un cambio sin precedentes en Andalucía. El cambio se nota en cada rincón de nuestra tierra, reflejado en los datos económicos, en la confianza de nuestros ciudadanos y en el reconocimiento a nivel nacional e internacional. No lo ven así los portavoces de la oposición que aportan datos de otros indicadores. Nos encontramos un 46% de personas que no pueden afrontar ningún gasto extraordinario que entre por las puertas de la casa y nos encontramos en unos números de personas en riesgo de exclusión y pobreza y de pobreza infantil que tienen que ser un aldabonazo diario. El paro aumenta en enero un 2,9, un 2,2 de la media nacional. Un comportamiento habitual en este mes por la estacionidad del sector servicios, concretamente en comercio y hostelería. Pero esto muestra la debilidad económica de Andalucía centrada principalmente en el sector servicios. Y es que son ustedes los número uno en el marketing y la publicidad cuatro años sin convocar ayudas a la inversión empresarial y ahora nos venden un plan de incentivo de 340 millones de euros y cuando vemos lo que vemos es un anuncio de que anunciarán cosas de aquí a 2029 y además que lo hacen porque es una obligación legal. La diputada socialista ha recordado que la mayoría de las ayudas se pagan con fondos europeos y asegura que la falta de ejecución del gobierno en esta materia alcanza los 700 millones de euros. También ante la comisión correspondiente a su departamento la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad Loles López compareció estos días para informar sobre políticas de igualdad en el ámbito del gobierno andaluz para 2024. En los últimos cinco años se ha reducido la brecha salarial cinco puntos. Hay un 30% más de mujeres liderando grupos de investigación y el 35% de los puestos de dirección en empresas medianas andaluzas los ocupan mujeres. Son algunos de los datos que ha facilitado la consejera Loles López para ilustrar el trabajo que realiza el Instituto Andaluz de la Mujer al margen de su lucha contra la violencia de género. También ha destacado la estrategia por la conciliación concebida, dice, como un derecho fundamental. Entre las nuevas medidas, López ha explicado el reconocimiento a empresas que se impliquen en la igualdad. Esta convocatoria valga la redundancia de la marca de excelencia de igualdad para distinguir aquellas empresas que tienen un compromiso firme en esa igualdad entre hombres y mujeres. Durante el 23, que hemos hablado alguna vez de este tema aquí, se ha creado el registro público y la imagen de este reconocimiento. Este esfuerzo no es suficiente a ojos de los diputados de Vox, que creen que las políticas de igualdad no protegen a las mujeres. El Instituto de la Mujer en Andalucía o en el resto de España con presupuestos desorbitados pensamos que no está siendo eficiente, incluido todas las acciones que usted nos ha dicho que está haciendo que vemos que son positivas pero que no son suficientes. Por eso pensamos que hay que darle una vuelta. También desde el PP piensan que se puede hacer más contra la violencia machista. Es necesario que se proceda cuanto antes a juicio de mi grupo parlamentario a la revisión del pacto de Estado que permita reforzar y actualizar las medidas que se contemplan en el mismo y adaptarlo a la realidad social actual en la que han aparecido nuevas formas de violencia y que lleve aparejada una financiación necesaria y que permita ejecutar las medidas que se contemplan en el mismo. Los socialistas piden, entre otras cosas, más vigilancia para que los planes de igualdad de las empresas se cumplan y más recursos para la coeducación. Por favor, a ver si el año que viene hay una hija predilecta en las medallas de Andalucía porque si damos dos medallas con independencia de que a quien se le ha concedido lo merece pero si somos el 50% de la población también merecemos el 50% de los reconocimientos como hija predilecta. Se lo pido para el próximo año porque ya este año no va a poder ser. También entiende que hay que redoblar esfuerzos para luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Llegamos así al final de esta edición de Parlamento Andaluz no sin nuestro espacio destinado a que diputados y diputadas nos hagan recomendación de sus lugares de origen. Hoy nos vamos con la que nos hace el diputado popular Manuel Guzmán que nos habló de la ciudad de Almería y de su entorno. Con sus palabras les dejamos hasta la edición del próximo domingo será ya 17 de marzo llegaremos como siempre a las 9 de la mañana ojalá pasen hoy feliz domingo después feliz semana buenos días. Almería es una tierra histórica una tierra milenaria y yo le invitaría a la gente a que visitara el centro de interpretación patrimonial en la plaza de la Constitución donde está el ayuntamiento para ver lo que era Almería y lo que es ahora que conociera nuestra Alcazaba la fortaleza árabe más importante de toda Europa del siglo X a que conociera el barrio andalucí un barrio rescatado de la historia del siglo XII a que conociera los refugios de la guerra civil donde se intenta concienciar de que a la historia hay que copiar aquellas cosas que hicimos bien entre todos y evitar aquellas otras cosas que nunca debieron suceder que conozcan el cable inglés un cable que se entra dentro del mar y que habla de la historia minera que teníamos en Almería Almería también es cultura tenemos el museo más pictórico más importante del sur de España con el Museo de Realismo Español donde también van a poner a conocer el Museo de Ñapaquito donde están los mejores artistas pictóricos de Almería y también visitar el Museo de la Guitara dedicado a Antonio Torres que fue el padre de la guitarra clásica algo que pasó desapercibido incluso hasta para los propios almereses pero es que Almería también es gastronomía Almería no es solo la mejor ciudad para tapear también la es para comer porque tenemos los mejores cheques tenemos los mejores productos que van a poder verlos en nuestro mercado central como nuestra gamba blanca como nuestra quisquilla como nuestros pescados como el gallo pedro o como nuestras verduras y es que Almería también es la huerta a Europa porque es que Almería también es innovación es desarrollo es investigación tenemos la mayor producción agrícola de tomates y los mejores tomates de Almería y yo le invito a todos los almerienses a que vengan a Almería porque es una ciudad que crece año a año porque ya no es solo la mejor ciudad para visitar sino que también es la mejor ciudad para vivir I don't care if Monday's blue Tuesday's gray and Wednesday too Thursday I don't care about you It's Friday, I'm in love Monday you can fall apart Tuesday, Wednesday break my heart Thursday doesn't even start It's Friday, I'm in love Saturday, wait Sunday always comes too late Friday never hesitate I don't care if Monday's black Tuesday, Wednesday heart attack Thursday never looking back It's Friday, I'm in love 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 It's Friday, I'm in love